¿Cómo se estudia el libro de Daniel? La idea es poner en práctica lo que aprendimos en la lección anterior. En la medida de lo posible, trata de enfatizar eso mientras vas avanzando en tu estudio del libro, tanto en lo personal como también con la iglesia. Vamos entonces a las tres partes acostumbradas de nuestro bosquejo para maestros. En primer lugar, quiero proponerte que el libro de Daniel en el capítulo 1 nos presenta una introducción muy completa, muy, muy importante de todo el libro. Generalmente, al principio se ponen las introducciones, pero lo que hace Daniel, y no tenemos tiempo de explicarlo a detalle, por supuesto, lo que hace Daniel en este capítulo es presentarnos los temas principales que recorrerán a lo largo de todo el libro. Nos presenta nombres, nos presenta circunstancias, nos presenta temas que son vitales para entender todo el contenido del libro. Un ejemplo, solamente aquí en este momento, sería el hecho de que en el capítulo 1 se nos dice que a Daniel se le concedió un talento o un don especial para interpretar sueños y visiones. Sería el capítulo 2 en donde veremos ejemplificado, veremos en la práctica, cómo sirvió eso, cómo es que lo puso en práctica al momento de interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y así hay muchas cosas que podrías encontrar en el capítulo 1 que van a rebotar, van a influir, van a tener que ver con lo que se diga del capítulo 2 al 12. En este punto, entonces, sería otra vez imposible abarcar todo o explicar todos estos detalles en este repaso. Solamente te propongo tres puntos principales que podrías resaltar en esta lección para que tu clase los puedas recordar con mayor facilidad y también ver cómo es que se aplica en nuestros días a nuestra vida en la experiencia cristiana. Las tres palabras, los tres elementos claves son los siguientes. Guerra, juicio y espera. En el libro de Daniel, esas tres palabras aparecerán continuamente. ¿Ya leíste, por cierto, el libro de Daniel de forma completa? Si lo leíste o por lo menos recuerdas haberlo leído, te aseguro que tienes en mente que hay muchas guerras en el libro de Daniel. Las escenas bélicas, las escenas de guerra en el libro de Daniel son muchas y algunas sumamente gráficas y también específicas. La guerra es un concepto, claro, general en el tiempo bíblico, pero en particular en el libro de Daniel. Pero hay una guerra específica en el capítulo 1, una guerra entre Babilonia y Judea, una guerra en la que aparentemente Babilonia va ganando, aunque Daniel 1 es muy claro en decir que el Señor entregó a Nabucodonosor a su pueblo y algunos utensilios. No es que Nabucodonosor haya ganado, pero de que hubo guerra, hubo guerra, hubo soldados, hubo armamento. Pero también hay una guerra en torno a lo espiritual, lo que llamaríamos tal vez de manera más específica el gran conflicto entre el bien y el mal, porque hay un hombre que quiere imponer sus costumbres, su cultura, sus deidades en la mente y en la vida de Daniel y sus compañeros. Pero en esa guerra Daniel se mantiene firme y sus compañeros también se mantienen fieles. Hay una guerra incluso en cuanto a lo que van a comer o no van a comer. Y en esa guerra Daniel ofrece en su contraataque o en su forma de luchar o pelear esta batalla, ofrece que se le ponga a prueba. Y aquí viene entonces la idea del juicio, porque así como hubo un juicio en el cual Judea es hallado culpable y por eso es que es entregado en manos de Nabucodonosor, también hay un juicio a Daniel en donde va a ser examinado para ver si su decisión de comer comida o alimentación saludable es una buena idea o simplemente un capricho que traerá malos resultados. Al terminar ese juicio, que curiosamente dura 10 días, una cantidad de días que en la Biblia se puede asociar bien con la idea y el concepto del juicio, por ejemplo, el día 10 de Tisri, el día 10 del séptimo mes, era el día del juicio. Hay otros indicios, pero dejemos aquí simplemente que el 10 tiene que ver con juicio, en particular en el libro de Daniel capítulo 1. Al terminar ese juicio, Daniel sale vindicado, sus compañeros salen victoriosos. Dios les da gracia, Dios les concede un rostro mejor, una inteligencia sobresaliente, porque en ese juicio ellos estuvieron siendo fieles a Dios, se mantuvieron de parte de Dios y no se dejaron llevar por las influencias que había a su alrededor. ¿Y qué con la espera? Bueno, Daniel tuvo que esperar esos 10 días a que se cumpliera el veredicto de si estaban sanos o si era mala idea el haberse alimentado de esa forma. Aquel que le puso la prueba tuvo que esperar esos días. Y al final del capítulo 1 también hay una espera, porque Daniel dura todo el reino de Babilonia, pero también inicia o le toca vivir el inicio del reino persa. La espera en el capítulo 1 también es desde la perspectiva de que hay un pueblo que ahora está esperando qué es lo que va a suceder, está a la expectativa de qué es lo que va a suceder una vez que han sido conquistados por Babilonia. La idea de la espera entonces también tendrá mucho que ver con los siguientes capítulos en el libro de Daniel y es algo normal, porque si es un libro profético, quienes son parte de este libro o quienes esperan el cumplimiento de esas profecías saben perfectamente que esa espera tiene que ser de una manera activa, de una manera que demuestre lealtad y que demuestre confianza en las promesas de Dios. ¿Tienes las tres palabras? ¿Estás pensando cómo usarlas, cómo explicarlas en tu clase? En la sección de reflexión lo que podemos hacer es preguntarle a la clase qué les produce saber que estamos en medio de un conflicto, en medio de un conflicto entre Babilonia y el pueblo de Dios. No es casualidad que en Apocalipsis el mayor enemigo de los hijos fieles de Dios también sea Babilonia. Claro, ya no es la Babilonia de la Bucodonosor, pero al final de cuentas es Babilonia. ¿Qué te hace sentir el hecho de que Babilonia quiere hacerte caer, que Babilonia quiere verte ser infiel a los planes de Dios para tu vida? En medio de una cultura que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿qué tan difícil es mantenerse firme en esa lucha, en ese conflicto? Piensen sobre eso, platiquen sobre eso. Y obviamente también recuerden que se puede mantenerse firme, que es posible mantenerse firme en medio de la más férrea lucha o en medio de los más crueles conflictos que puedan suceder, siempre y cuando nuestra confianza esté en el Dios que siempre aparece en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se habla de gente que sabe esperar, que sabe que hay un juicio, pero que sobre todo se mantiene fiel en medio del conflicto. Y la tercera sección entonces tiene que ver con pedirle a tu clase que oren juntos para que el Señor les ayude o nos ayude a todos en general a mantenernos de esa forma. Fieles, pensando en un Dios, creyendo y confiando en un Dios que hará juicio. Ciertamente, de hecho ya vivimos en el juicio investigador, en el tiempo del juicio investigador, pero es un Dios que sabe perfectamente quiénes son sus hijos y los ha de vindicar en ese juicio. Un Dios que al final del conflicto se levantará para salvar a su pueblo, como lo dice Daniel 12. Oren juntos por el hecho de un Dios que a pesar de que estamos en guerra, es un Dios que nunca ha perdido ninguna batalla y mucho menos perderá la guerra del gran conflicto. Daniel conocía a ese Dios. La influencia que tuvieron sus padres, el estudio de la palabra y la oración, le sirvió bastante para saber que valía la pena, a pesar de estar en tiempo de guerra, mantenerse firme. Sí, a pesar de estar en tiempo de juicio, saber que Dios lo bendicaría y esperar siempre en las promesas de un Dios todopoderoso. Invítale a tu clase a seguir creyendo en ese Dios y a seguir manteniendo su fe en esa clase de promesas que están a la luz del libro de Daniel y recorren también toda la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te use poderosamente este próximo sábado. Y te espero aquí la próxima semana.